Vale, vamos a hacer que la cámara avance junto a nuestro personaje. Y para ello lo que podemos hacer es trasladar la cámara constantemente, utilizando la misma velocidad que la que utilice nuestro jugador. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy fácil. En primer lugar, del mismo modo que yo he sacado antes la constante Impulso, voy a sacar la constante Velocidad. Simplemente hago una refactorización a la que voy a llamar SpeedPlayer. Y luego la voy a mover a la clase Constance otra vez. Esto lo voy a cambiar por PlayerSpeed para que tenga más sentido. PlayerSpeed, muy bien. Y ahora lo que tengo que hacer es que la cámara se mueva mientras el jugador esté vivo. Podemos hacer que se mueva mismamente aquí en el método Render. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que aquí tenemos que hacer un traslado de la cámara que sea por cada fotograma. Es decir, tenemos que calcular si nuestro jugador avanza a esta velocidad por segundo, cuánto tendría que desplazarse para que coincida más o menos con lo que se ha desplazado en este fotograma, en estas décimas de segundo más o menos. La ecuación es más o menos lo siguiente. El desplazamiento de nuestro personaje en ese tiempo será la constante de la velocidad, que eso está en metros por segundo, por el tiempo que ha transcurrido, que realmente son milisegundos, con esto conocemos cuánto ha avanzado en estos milisegundos, pasado al factor de conversión para pasarlo a píxeles, porque la cámara trabaja en píxeles también. Si esto se lo ponemos a nuestra cámara, simplemente haciendo un stageGetCamera para obtener la cámara que lleva asociado al stage, que va por dentro, y nosotros no la vemos pero está, y hacemos un translate de la componente X, las otras pueden valer cero, entonces nuestra cámara siempre va a moverse. Lo único que tenemos que hacer es poner un periodo para que al principio la cámara no se mueva mucho. Por ejemplo, vamos a hacer que la cámara solo se mueva si el jugador ya ha avanzado 100 píxeles más o menos, o 150, y si el jugador está vivo, porque si está muerto no nos interesa que la cámara siga moviéndose, sino que queremos verla ahí quietecito. Y ahora sí, podemos más o menos seguir la trayectoria del jugador. Vamos a ver. Muy bien. ¿Veis que la cámara avanza con él? Me esperaba que hubiese más cosas aquí. Vamos a meterlas, ¿sabéis qué? Meter cosas es una cosa que puede ser complicado, porque como vais a ver en el siguiente vídeo tenemos que acoplarlo con música, y para eso hace falta tener sobre todo destreza e imaginación, y son cosas que aquí no tenemos en esta serie, desgraciadamente, así que yo voy a agregar un par de pinchos y un par de suelos en posiciones que considera más o menos al ritmo de la música. Luego agregaremos la música y eso tendrá sentido. Pero probablemente si estáis intentando hacer un juego profesional, los suyos haría que le dediquéis un poco más de tiempo, al menos si lo queréis vender en la Play Store y todo eso, porque no queréis que vuestros jugadores estén tristes. Además, al fin y al cabo, esto es para enseñaros. Tampoco se trata de construir un nivel serio, es mi forma de disculparme por no tener tanta imaginación. En fin, vamos a probar agregar un par de cosas, y lo que sí que sé es que la música que vamos a utilizar, que ya la tengo aquí descargada y que ya pondremos en el siguiente vídeo, tiene al principio unos ritmos que más o menos hacen que suene como un tambor cada cuatro segundos, así que voy a hacer que se agreguen pinchos con una separación entre ellos de más o menos cuatro segundos. Y eso lo voy a hacer un poco a ojo, porque realmente no lo tengo muy claro, pero voy a poner aquí uno en el 18, que puesto que estará en el aire, porque será la posición que le toque, pues tendrá que estar a una altura de dos. Voy a agregar uno al 32, esto no va a salir bien ni de Blas, pero bueno. Retro en el 50, y veamos más o menos qué es lo que ocurre con esto. Vamos a ver si podemos saltar más pinchos al menos por el principio. Vale, evidentemente la primera en la frente. Vamos a intentarlo en la segunda. Yo os enseñé en la demo que yo soy muy malo jugando estas cosas. ¿Habéis visto qué salto más raro acabo de hacer? Vale, y ahí pierdo evidentemente. Pero bueno, como es la última me da igual. Vamos a probar ya que estamos a agregar más suelos. Por ejemplo voy a agregar uno en el 30, que vaya hasta el 40, lo cual implica que este tiene que estar subido. No, de hecho este lo voy a pasar al 35, porque si no, no voy a poder saltar bien. Pero vaya, que con esto puedo componer niveles. Evidentemente, si fuese un nivel serio no tendría que escribir 100.000. Uy, va. No puedo hablar y jugar a la vez. Pero bueno, evidentemente si tuviese que hacer un montón más de líneas, un montón más de niveles, un nivel más largo en general, buscaría una mejor forma que estar escribiendo estas líneas un montón de veces. No sé, como mínimo un array para guardar las posiciones en las que tiene que encontrarse. Pero bueno, vamos a ver al menos esto como qué forma va cogiendo y ya le probamos a Dios, ya le probamos a acoplar la música. ¿Sabes? O igual no, no lo sé. Depende de lo bueno que sea jugando a esto. Quiero al menos ver que se ha agregado el tercer escalón. Nada, está visto que el azar no quiere que os enseñe esa parte. Muy bien. Vale, ahí está el segundo escalón. Bien. Y bien. Perfecto. Pues vamos a probar a agregar la música y ya intentamos hacer que todo esto quede un poco sincronizado de alguna forma. MIGUANA